Muy bien, saludamos a otro excelente integrante de la promoción y llamamos de inmediato a Cristian Eduardo Retamoso León. Nació en el RIMA el 9 de abril del año 1990, destacó el derecho de obligaciones y derecho penal. En primer lugar, le doy gracias a Dios por todo lo que día a día me brinda a mi madre que con su esfuerzo, amor y comprensión veo y reflejado en mi su orgullo y su triunfo. A mi padre que desde los cielos me ilumina con su sabiduría y amor. A mis padrinos por su confianza, apoyo moral y ejemplo gritado. Y a cada uno de los que confiaron y en este momento me van a aplaudir. Cristian Eduardo Retamoso León. Muy bien, Cristian Eduardo. Vamos a llamar de inmediato, damas y caballeros, a Luis Alberto Santamaría Contreras. Muy bien.